Me llamaban así todos mis primos a escondidas de mi madre, que a mi madre no le gustaba nada, le parecía fatal. De hecho, cuando le dije a mi madre que iba a poner eso, me dijo, María, mira, yo creo que no te deberías poner esto, ella y la pobre lleva toda la vida luchando para que no me llamen así en la familia, y yo y me lo pongo. Yo pensaba, tío, la peña se cambia el nombre todo el rato, no sé, no me parece tan dramático, la verdad, me puse ese para ese momento, de momento me parece guay, pero no garantizo que no cambie, la verdad. Nunca me lo planteé como ni para cortar con nada, ni para distinguirme de nada, ni nada, o sea, simplemente yo me junté con Mercabae, me encantó su base y esa fue la canción que me salió. Todo el proyecto en mi cabeza tomó forma cuando escuché su beat y dije, guau, es que es lo que estaba esperando porque no era un reggaetón como tradicional, no era nada electrónico, no era un, o sea, era algo suyo propio que me interesaba muchísimo y me sigue interesando muchísimo. Comercial puede ser que no sea, eso es verdad. Si sales de OT a lo mejor hay como un camino un poco más marcado, de cómo hacer las cosas que yo no me veía tanto en ese camino, no lo sé. No lo hice conscientemente, como, no quiero ser mainstream, no quiero ser tal, o sea, simplemente me nació, me gustó y lo saqué. Y luego las cosas que hago, siento siempre como que no las puedo hacer de otra manera, o sea, tampoco, no lo veo tanto como una elección. Fui porque me dieron una beca, yo estudiaba en la Autónoma de Madrid y conseguí una beca para hacer mi tercer año de universidad allí en una universidad pequeña y estuve un año y me encantó. Y entonces me volví a España y era en plan, tío, no quiero estar aquí, o sea, no me molaba nada. Estaba en la Autónoma, ya que no podía más. Y entonces me fui a Nueva York y me busqué ahí cómo quedarme y me puse a estudiar música en la universidad pública que tienen ellos allí, en la City College se llama. Trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde o viceversa, entonces era mucha, mucha paliza y a la vez monté un grupo cuando estaba allí, entonces no me daba la vida, pero fue muy guay, o sea, fue un proceso como súper arduo, pero a la vez súper guayo, súper estimulante y súper enriquecedor y, joder, yo me siento súper orgullosa de haberlo sacado, ¿sabes? Me gradué con honores al final y me aplaudieron y todo y me tiré el gorrito y fue increíble. Luego al tocar allí también te espabilas súper rápido porque por una parte es muy fácil, porque hay muchos conciertos y muchas posibilidades, porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo hay salas en las que la Pella toca, a la que conoces a un grupo ya te dicen oye toca con nosotros aquí, es como muy fácil moverse, pero muy difícil que te escuchen, o sea, yo tocaba, no había nadie en el bar o donde tocabas, todos los días decías lo voy a dejar porque estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo tiempo, el local de ensayo era carísimo, llevar las cosas, era yo y llevábamos una batería, entonces mover la batería, tenías que pillarse un taxi que costaba a lo mejor 50 dólares el taxi, que era como es que no voy a reembolsar este dinero nunca, o sea, era todo el rato como muy a contracorriente, pero yo qué sé, yo creo que me dio una perspectiva de las cosas bastante interesante. Yo creo que ha sido todo ese proceso de interesarme, joder, pues en esa época que empezaban como los blogs musicales, que era como The Line of Best Fit que estaba empezando y yo en plan me levantaba todas las mañanas y veía y me escuchaba todo lo que había salido y era como ese rollo de estar un poco en la actualidad, de ver las cosas que hacía la peña, toda esa época yo creo que me marcó mogollón de sobre todo de abrirme la mente, es decir, lo que suena en la radio no representa para nada el movimiento musical que hay en ningún lado. Entonces supongo que todas las cosas que he escuchado, pues desde cuando escuchaba a los replacements, a todos, a los Ramones y a toda su puta madre y a los Growlers y a los Parrots y a Pedro y a Yumbi y a todo el mundo, a lo mejor algo de eso espero que se haya, o sea, que me lo haya mamado ya de tanto escucharlo que se me haya pegado algo. Ya hice el momento grupo y el momento guitarra y tal, que me flipa, me encanta y me lo pasé bomba, pero no me apetecía hacerlo más, que tampoco fue una elección, fue simplemente lo que a mí me nacía en el momento, yo no voy a hacer una música que ahora mismo no escucho, que si en tres años se me pasa y entro en otro bucle y escucho solo country, pues nos sacamos un disco de country, sabes, pero no sé, fue el momento la verdad. Es una suerte enorme, ¿cómo te pueden coger entre 16.000 personas? Tío, es una ida de olla, o sea, a nivel curro y a nivel presión y tal, es muy complicado, pero luego, joder, yo estaba con 15 personas a las que amaba, todo el mundo me trataba de puta madre, los profesores me encantaban, lógicamente tenía sus partes jodidas y se pasaba mal y echabas mucho de menos a tu familia y pasaban esas cosas, pero bueno, en general no era como una cosa que cuando salimos de repente fue como, tú estás allí, no sabes qué pasa, sales y eso, a mí era, yo me acuerdo de la primera noche hablando con Pablo, que estuvimos hasta las mil, que me estuvo explicando todo lo que había pasado, claro, porque no te enteras de nada, y yo le decía, pero tengo muchos haters, y me decía, muchísimos, y a día de hoy nos sigue pasando, estamos un poco agobiados porque te odian, te aman, es todo muy loco, y entonces pues eso, es quedarse con lo bueno, pasar de lo malo o reírse de lo malo, que es como mi objetivo, o sea, mi objetivo es leerme los comentarios y echarme unas risas, pero todavía no estoy ahí. Entonces yo creo que nos agobiamos mucho por eso y es como, tío, si ha molado entrar, ha molado que nos cogieran, ahora estamos haciendo música, a uno le irá mejor, a otro le irá peor, a otro no le irá, pero como la vida mismo. Joder, ahora he tenido la suerte que no tengo que currar en ninguna otra cosa, que eso es algo que nunca me había pasado, y es increíble, o sea, es abrumador porque te levantas por la mañana y es como, tío, puedo hacer lo que quiera, o sea, es impagable eso y me encantaría poder seguir sacando cosas y me encantaría poder girar o poder hacer festivales o poder tener un show y hacer lo que he hecho muchas veces y que es realmente lo que me gusta hacer. No pienso en el futuro, desgraciadamente, creo, creo que la peña que es como muy ambiciosa tiene claras sus metas y creo que eso es algo positivo, pero yo no soy así. Desde que salí de hotel no he tenido ninguna prisa, yo entiendo que a lo mejor hay productos que son más inmediatos o que sí se nutren del momento o no, decir es ahora, sácalo ahora, porque si no tal. Yo en mi proyecto nunca lo sentí así. Gracias por ver el video.